Música Soy Isandro Roldán, un investigador maripurí aquí en la Universidad de Granada y soy además docente en el grado de Física y en el grado de Biología, en el primer curso en ambos grados. Bueno, soy uno de los docentes a los que le ha tocado vivir esta situación un tanto insólita y de alguna manera yo creo que aunque la situación ha sido un tanto insólita como digo sí he podido conectar con los alumnos utilizando distintas herramientas y teniendo probablemente una atención y un debate con ellos mucho más personalizado de lo que quizá cabría esperar en una docencia presencial. Para ello he procurado utilizar todas las herramientas que tenía a mi alcance desde videoconferencias para seguir impartiendo clase durante estos tiempos hasta tutorías personalizadas y todo tipo de material didáctico como apuntes escritos a mano, presentaciones, etc. Quizá también lo más importante es que he intentado durante todo este tiempo transmitir ánimo en unas circunstancias que eran duras para la mayoría de ellos. Para eso he utilizado pues todo lo que se me ha ido ocurriendo, en principio pues textos científicos, vídeos y todo tipo de material gráfico. Quizá la enseñanza que he recibido de este periodo ha sido sobre todo una enseñanza que se basa en la transmisión del entusiasmo, pero yo creo que ese entusiasmo no se puede transmitir si uno no lo lleva dentro. También he intentado en estas circunstancias difíciles transmitir toda la curiosidad y la inquietud que podía. Yo diría sobre todo que para mí ha sido un privilegio tener los alumnos que he tenido tanto en el grado de biología como en el grado de física, pese a las circunstancias tan difíciles. Yo creo que de alguna manera sí me he sentido más unido a ellos, pudiendo usar esas herramientas y de alguna manera creo que ellos también lo han sabido ver. Y con esto pues me despido y espero que en particular todos mis alumnos pues sigan bien y sigan animados y sobre todo espero verlos pronto y poder saludarlos. ¡Gracias!